del plan de estabilización Bicentenario Héroes de la Libertad, el Ejército Nacional en desarrollo de una operación conjunta con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, coordinada con nuestra Policía Nacional en un trabajo cuidadoso, técnico, logra la importante captura del cabecilla alias Urias Cuella. Este individuo es de especial importancia pues era el articulador del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima y 28 que delinquen precisamente en el departamento del Casanare, concretamente en el sector del ABC en el municipio de Salinas. Es de anotar que junto a él se capturaron otros tres individuos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente y fueron cobijados con medidas de aseguramiento. Asimismo, en el desarrollo de la operación se incautaron tres fusiles, un lanzagranadas de 40 milímetros, dos pistolas, 48 barras de dinamita y con esto pues realmente se golpea de manera contundente sobre todo a estos individuos que tenían atemorizada a los pobladores de la región y quienes los estacionaban de manera continua. El Ejército Nacional junto con las demás fuerzas continuará desarrollando las operaciones dentro del territorio nacional para dar tranquilidad, seguridad a la región y precisamente contrarrestar el accionar de estas personas, de estos individuos que atentan contra la seguridad del pueblo colombiano y contra la integridad de la fuerza pública. Muchísimas gracias.